El Poeta Desconocido El Amor en Tiempos de Facebook El Garage presenta El Amor El Amor en Tiempos de Facebook Es la relación entre dos desconocidos El Amor en Tiempos de Facebook Es la carita, la imagen para compartir ¡Ay, qué tierno! El Amor en Tiempos de Facebook Es considerar quien te escribe único y especial Estamos preocupados porque nadie nos escribe Porque no valoran nuestros comentarios Queremos saturar la cuenta con muchos amigos El Amor en Tiempos de Facebook Nos cambió la manera de relacionarnos El Amor en Tiempos de Facebook 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 El Amor en Tiempos de Facebook